Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez, este es un capítulo más del cubier ataca En esta ocasión ya estoy jugando con un San King y voy a ir a la línea de Bob Y he leído en los comentarios de que hago otro tipo de juego también aparte de Nota 2 No sé qué juego hacer, de verdad no soy muy de juego, solo juego dos o tres juegos Pero sí puede ser que comience a otra serie, pero por el momento no, porque no tengo mucho tiempo Y lo de la cámara, voy a intentar solucionar primero los problemas para que grabe todo No solo parte por parte, para no verlo así, que así por el momento no habrá cámara Y nada más, comencemos Voy a guardar la parte de Mid para hacer que Midr no se muera Vamos a guardar, hay un cunt de Mid, por dios, sorprendente Oh, yo llego, yo llego, yo llego, yo llego Todo se presionó, sí, nos vamos Nuestra desgracia de vida Vamos a matar al enjara Vamos a campear con un Vestandor, resaltar la luna llena y el hermoso Vamos a matar al enjara Vete, 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 vete Ahí está, mátalo, mátalo bien ahí Ya está Ya está No No No, váyanse Ahí está, váyanse Váyanse, váyanse, hijos míos, váyanse Sí, yo me quedé acá, defendiendo a tope Ahí estás Ahí estás, puta mierda Ahí estás, tómalo Vamos to- Oh, casi. Oh, me voy a matar la Fandan, yo lo sé. Me estoy persiguiendo bien. Tengo un poco de mi carne. El santuario todavía está. Ah, ahí está. Oh... Sí. Listo. Oh, 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 oh. Estamos bien, estamos bien. Oh, tengo ulti, tengo ulti. No temáis, hijo mío, no temáis. Quiero tener ulti. Oh, ahí está, ahí está. Puto, 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 puto. Toma, puto, toma, 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 toma. Toma. Ahí está. Toma, puto, toma. Ahí está. Tómala, pego, tómala. Puele, 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 puele. Ahí está. Salí, salí. Vámonos, vámonos. Hola, influencers. Una de daño. Oh, ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí. Bat, 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 bat. Opele, puele, 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 puele. andy perfecto. Ya está. Oh qué rico, oh qué rico. Tomala eso por cierto. venga, que me traiga mi este ah no, pero que me traiga una cura por si acaso es una cura te veo o no te veo ahí está, ahí está, ahí está, ah, mirenla oh, perro ¿por qué lo alzan, huevón de mierda? muerto, chau ahí está, que se acerquen, que se acerquen oh, me voy a largo, me voy a largo, me voy a largo stun, stun, tap, stun uff, suerte ay, idiota no sabes levantar un barco, ah me voy a ayudar, puto, te voy a ayudar oro, oro para el support, bien, oro para el support oh, lo pego pac, 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 pac me largo, puto de mierda, me largo me largo, no no, lo pego Ah, no vio Ah, murió, eh No era Necesitaba Necesito la daga ya Con la daga me largaba ¡Vamos! ¡Venganza! ¡Morderful! ¡Oh, tómala! ¡Perro! A mí no vengas con chistes Eso fue venganza Vendetta, vendetta Este es el amerita Amerita la daga ¡Toma, puto! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Uy, sucio, 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 sucio! ¡Toma, ya está! ¡Oh, por Dios, qué imbécil! ¡Ya está! ¡Adiós, puto! ¡Toma, toma, peguele, 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 peguele! ¡Ya está! ¡Toma eso! ¡Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios! ¡Morado, mi! ¡Morado con rojo! ¡Ahí está el morgue del rey! ¡Caigan, peguen! ¡Que caigan, caigan! ¡Que ha terminado! ¡Terminen! ¡Terminemos, terminemos! ¡Paz! ¡No, por Dios! ¡Vamos, peguele, peguele! ¡Terminemos, estimado, el rey! ¡No, daño mágico! ¡No, pego, no muere! ¡No mueres, no mueres, no mueres, no mueres! ¡No mueres, no mueres! ¡Estún, estún, estún! ¡No mueres, no mueres! ¡Bien, bien, 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 no murió! ¡Uf! ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡Kabi, no! ¡Puta madre, se mataron al Kabi! ¡Una de doble daño! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios! ¿Por el caso, va la buena? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Es la que me sale! ¡Uf! Ya está, tengo lo suficiente ¡Vive,ive,ive! Ahí está, puto de mierda, muéranse ¡No, no, no, no me mates a mí, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, me voy a sentir! ¡Oh, Dios! Ahí estamos Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, por Dios! ¡Oh, mátenlo, mátenlo, mátenlo! Vamos a curarnos ¡Cúrame, por favor! ¡No hay cura, maldita sea! Entro y muero A los muy hardcore Maten, abran, 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 abran eso ¡No, maldita sea! ¡Me mataron! ¡Qué buena! Toma ¡Ah, maldita sea! ¡Ven, trax, maricón! ¡Ven, trax, maricón! Ah, me maté Me maté a la Phantom al menos Ah, me quedé Ah, ah, mierda, ah Ese Blazing Beckham no va a ser mucho Aparte que estamos esperando que cargue el Ulti del Omni para entrar Ustedes esperan al Ulti del Omni para entrar No me maté a ese amigo, agarra como un feo Todos tienen BKB, menos ni uno de ellos Al fin, hasta que al fin ¿Ves como con BKB puedes hacer la partida solo? Ah, hasta que al fin Lárgate Te va a matar Ah, ah, qué mierda Pero pégale, ya moriste Cómo le gusta, sea difícil una partida a los KB, de verdad Yo haría jugar vara con KB y terminar los 20 minutos una partida Sí, así debería acabar la partida, porque si le estás ganando, cábala Oh, mierda, 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 mierda Pégale, 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 pégale No, dale, pégale, pégale Aquí está, aquí está Eso es, dale Puta madre, cómo se va bien No tengo wayback Colega Una partida que era para terminarla desde el minuto uno Se va a matar Ya está, uf, se murió, se murió, se murió Ah, 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 ah Es lo mismo a tal legendario Toma, 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 ya está Oh, mierda Mierda, mierda, me está yendo, me está yendo a mí Oh, 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 sí, me salé Ja, 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 sí, BWT, es como en mi quiz Mentira Muchas gracias por lo que ven la serie Y no se olviden que mañana volvemos con más Mucho más Cualquier cambio o sugerencia que tengan para el canal Pueden dejarlo en los comentarios Ahora sí, debo practicar eso Y no debes practicar la salida del video Bueno, y sin nada más Nos vemos mañana con más Mucho más Hasta la próxima Adiós Adiós, Dota